Por fin nuestro país cuenta con uno de los modelos más carismáticos, con mayor historia y de más éxito en el mundo del automóvil. La octava generación del Toyota Camry aterriza en la pista de pruebas de CD-Rash con dos características que le hacen único. Por un lado, la nueva plataforma de Toyota y por otro, su nuevo motor híbrido de 218 caballos. El Toyota Camry cuenta con una carrocería elegante y distinguida que lo ha convertido durante décadas en la berlina más vendida del mundo. Desde su acabado de acceso, ofrece importantes elementos de serie como son la cámara de visión trasera, el climatizador bizona, los faros LED o los sensores de luz, lluvia y aparcamiento. También el sistema multimedia con pantalla táctil y el cuadro de instrumentos con pantalla TFT. Además, incorpora uno de los puntos fuertes de Toyota, sus sistemas de seguridad y ayuda a la conducción. El acabado Advance de nuestra unidad de pruebas es el más equilibrado de la gama en cuanto a precio equipamiento. A mayores, monta faros antiniebla de LED, pasos de puerta en aluminio, llantas de aleación específicas de 18 pulgadas y sistema multimedia con pantalla táctil de 8 pulgadas y navegador. Su motorización híbrida es eficiente y potente gracias a sus 218 caballos. El Camry presenta unas buenas cifras en cuanto a consumos y emisiones, ya que homologa 5,3 litros a los 100 y 119 gramos de CO2 por kilómetro. El Camry ofrece niveles de calidad, durabilidad, fiabilidad, silencio y confort de marcha líderes en su segmento. El propulsor es el mismo que monta el RAV4 Hybrid, el Dynamic Force 2,5. Su comportamiento refinado y confortable hace que el gran punto fuerte de este modelo sean los trayectos largos que discurren por carretera y autovía. Su nueva plataforma hace que el Camry ofrezca una gran distancia entre ejes, lo que contribuye no solo a incrementar el espacio interior, sino también a que su respuesta en carretera sea excelente, con gran aplomo y máximo confort para sus ocupantes. El motor híbrido va asociado a una transmisión secuencial que permite cambiar de marcha mediante la palanca montada entre los asientos delanteros, de igual forma que una caja de cambios automática de seis velocidades convencional. El nuevo Camry Hybrid de Toyota presenta además una serie de beneficios y ventajas asociadas a la etiqueta ECO de la DGT, ya que puede circular en las grandes ciudades sin ningún tipo de restricción. A sus mandos también podemos obtener una rebaja del 50% en el sistema de estacionamiento regulado, acceder a descuentos en determinados peajes o a gozar de una reducción en diferentes impuestos.